La verdad que nos sorprendió, porque sinceramente esperábamos que las petroleras no incrementaran los precios, si bien sabíamos que a partir del primero de julio había un incremento en el ITC, el impuesto a la transferencia de combustibles, que es justamente el que se dejó de... se desdobló a principios del mes pasado, que en realidad, más que desdoblarse, medio que se prorrogó. Y sinceramente esperábamos que las petroleras absorbieran ese aumento y no tuviésemos ningún tipo de incremento. Sobre todo viniendo de YPF, que es quien domina los precios en Argentina, en condiciones normales siempre las otras petroleras han seguido a YPF, a la suba o a la baja. Es quien maneja el mercado. O sea, al menos lo que nosotros pensamos es que el precio del combustible se iba a mantener, no sabemos hasta cuándo, pero con esta estabilidad del dólar, con la baja del dólar inclusive, porque viene bajando, y la baja en los precios del crudo a nivel internacional, suponíamos que no iba a haber incrementos. Ojalá que este sea el último, por lo menos hasta después de las elecciones, pero si esto se mantiene así, suponemos que esto va a pasar. 2,5 en las naftas y 1,75 en el gasoil. Si bien está cerca de lo que se esperaba por justamente el aumento del ITC, esperábamos que las petroleras lo absorbieran, pero bueno, no fue así.